Lo que hicimos ahora fue hacer la parte de losa del pasillo y levantar las mamposterías como para dejar listo para poder hacer el techo, que esa sería la etapa siguiente. Una vez que tengamos quesos, estamos en gestión también de compra de lo que es el techo, que es uno de los materiales que estaban faltando. Una vez que tengamos el techo es como que ya tendríamos la obra armada, digamos, para después poder empezar con lo que son instalaciones y terminaciones de revoques y demás. Doctor, ¿está satisfecho con el avance de la obra? ¿Está dentro de lo previsto? ¿No interrumpen nada el funcionamiento habitual del hospital? No, no. Bueno, buenos días. La verdad es que estamos muy contentos. Toda obra insume dificultades y problemas, pero bueno, el beneficio es mayor, por lo tanto, todo es aceptable y tiene un rédito. Nosotros lo vemos todos los días crecer esto. Entonces, no nos tendría que asombrar, pero nos asombra, porque hace dos días no estaba la rampa. Y bueno, hoy llegamos y ya prácticamente hoy pusieron las losetas. O sea que es algo que viene muy rápido. Bueno, como decían, hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, la conexión de la parte nueva, o sea, esta parte de internación con el ala de rayos, etc., ingresa por lo que es hoy la sala de revelado. Eso determina que haya que conseguir un digitalizador de imágenes. Bueno, eso se ha pedido a la provincia y está un poco retardado. Lógicamente, nosotros no podemos quedarnos sin radiología. Por lo tanto, eso también, esperemos que no, no atrase esa conexión. Así que bueno, yo creo que lo que dijo Juanjo es cuestión de ir a mirar que es lo más elocuente. Elocuente.